¿De dónde sale esa cifra en términos de porcentajes de la reducción del narcotráfico en Colombia? Le doy estas cifras. Más o menos lo que se estimaba cuando comienza toda esta lucha, hablemos del año 99, 2000, es que en Colombia había cerca de 200 mil hectáreas de coca cultivadas. Incluso con las cifras no muy positivas, más recientemente, donde pasamos de 48 mil hectáreas a 60 mil, pues 60 mil hectáreas son alrededor del 30% de lo que se tenía en hectáreas cultivadas hace 15 años. Cuando se estima la producción, cifras internacionales dicen que en Colombia había una producción estimada de cocaína de cerca de mil toneladas métricas. Hoy en día hablamos de cerca de 300 toneladas métricas, es decir, el 30% de lo que había. Y creo que esas perspectivas son las que me parece relevantes revisar. Y por el otro lado, la incautación de cocaína el año pasado en Colombia y el esfuerzo regional coordinado que hoy se hace, pues registró las cifras de incautación de cocaína más altas de las que se tengan registro en los últimos 15 años. ¡Gracias! ¡Gracias!